la presentación del día de hoy vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra señorita quinceañera Magali Castro vamos a recibirla con esos fuertes aplausos en esta noche tan especial la recibe su señor padre Daniel Castro y su señora madre Candy Montenegro por supuesto también la acompaña el pequeño Herbert Castro fuente los aplausos para la familia Castro en esta noche tan especial ante todos nosotros nos presentan a su hermosa quinceañera la señorita Magali fuerte fuerte los aplausos nuevamente para esta hermosa familia ¡Gracias! 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 abrazos Abrazos, abrazos damas y caballeros ¡Vamos!